Como hace en la revista hay cambios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y tenemos un debate con 13 nuevos diputados representantes de las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea. Ervin Bazán de Creemos, o Walter Villagra de Comunidad Ciudadana y Magaly Gómez del Más. Sí, ¿cómo está? Un saludo al pueblo boliviano, a La Paz. Se respetará la institucionalidad, la normativa está dentro del amparo del bloque de constitucionalidad y consideramos que es importante ese respeto. Nosotros estamos considerando que es un tema administrativo y se debe informar de cara a la población boliviana, al pueblo cochabambino, al pueblo alteño, boliviano, paseño de que las cosas han sido dentro de ese marco. Y nosotros consideramos como personas también dentro del margen del derecho que se ha hecho lo que tenía que hacerse porque por supuesto no está dentro del amparo de esta pirámide de Kelsen, dentro de este bloque de constitucionalidad. Cualquier modificación administrativa tiene que ser considerada como ello, ¿no? Como es administrativa y los hermanos de Comunidad Ciudadana de Creemos saben esa situación. Hay que orientar de buena manera al pueblo boliviano. Bueno, seguimos ahora con el diputado Villagra. Por favor, al respecto, ¿cuál es su posición? La anulación de los dos tercios del reglamento sigue siendo un punto fundamental en diputados. ¿Cómo van a encarar esa problemática en su partido? Buenos días por intermedio de usted a todos los bolivianos que nos ven. Este es un tema muy importante y además ha sido aprobado, como popularmente decimos, entre gallos y medianoche y fuera ya del mandato de una asamblea en ambas cámaras. Nosotros como Comunidad Ciudadana y el día de ayer hemos presentado una carta a la presidencia de la Cámara de Diputados pidiéndolas de evocatoria de esta cosa que es muy atentatoria al principio democrático. Creemos que la Constitución Política del Estado en sus artículos 26 para adelante marca de manera taxativa la posibilidad de la ciudadanía a través de sus representantes expresar sus criterios que han sido coartados porque todos los artículos que decían dos tercios no solamente son administrativos, están impugnaciones, están peticiones de ampliaciones de sesiones, órdenes del día que nos van a imposibilitar. Creemos que lo que ha hecho el MAS es atentatorio a la democracia y como comúnmente también se dice se han hecho unos artículos propios a su medida. El dos tercios anula el dos tercios. Esto es lo que nos llama la atención. ¿Cómo es posible que el dos tercios que tenían ahora anula el dos tercios? Vamos a dar nosotros batalla a lo largo de todo el tiempo porque creemos que sin posibilidad de democracia el pueblo boliviano está con una cantidad de peligros futuros y considero personalmente que están preparando ellos una forma más de volver a la tiranía que entrar en la democracia. Pedimos a los tres diputados respuestas más cortas y ágiles para poder desarrollar todas las preguntas que tenemos preparadas para ellos. Ahora con usted, diputado Erwin Bazán, ¿cómo van a afrontar en la próxima sesión la problemática de los dos tercios? Usted lo ha dicho bien, es una problemática y es un problema muy serio que tiene el país y en concreto la Asamblea Legislativa en este momento. Yo quiero ir al fondo del asunto. La Constitución Política del Estado dice que los ciudadanos, es decir, usted que nos mira esta mañana, delibera y gobierna a través de sus representantes, es decir, a través de los diputados, senadores, que usted ha elegido. Cuando el movimiento al socialismo quita del reglamento del debate la posibilidad de los dos tercios, lo que hace es quitarle a usted esa posibilidad de deliberar y gobernar. Es decir, es un duro golpe a la democracia. Hay que decirlo en términos cabales. Y lo que hace el movimiento al socialismo es una muy mala señal. Nosotros ya en senadores hemos ingresado, en la Cámara de Senadores hemos ingresado, un documento pidiendo exactamente esto que mencionaba el diputado Villagra y lo vamos a hacer extensivo también a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja. Y es un documento en el que básicamente le planteamos a la nueva directiva, a la nueva Asamblea Legislativa, que deje sin efecto los cambios hechos por la anterior Asamblea Legislativa, que además estaba prorrogada en su mandato, es decir, ya estaba fuera de tiempo, extemporánea, cuando nosotros ya habíamos asumido las credenciales. De cualquier manera, la mejor señal que le puede dar el movimiento al socialismo al país, si de verdad quiere reconciliación, si de verdad quiere transformar la Asamblea Legislativa en un escenario de debate, de intercambio de ideas, es precisamente el dejar sin efecto los cambios que anulan los dos tercios. De lo contrario, significaría que el movimiento al socialismo le tiene miedo a los dos tercios y le tiene miedo a la democracia. Muy bien, ahora por la diputada Magalí Gómez, por favor. Vamos con otro eje central de las preguntas y de la información que se tienen. ¿Cómo van a tratar en la Asamblea el informe que pide un juicio de responsabilidades para las autoridades salientes, diputada? Claro que sí, todo tiene su procedimiento, ¿no es cierto? Dentro del Estado de Derecho existen procesos, procedimientos, dentro del margen de las competencias y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, obviamente dentro también de las competencias de ambas cámaras. El movimiento al socialismo, respetuoso y conocedor de estos procesos y procedimientos, evidentemente va a tratar en el conducto que corresponde y también la justicia dentro del órgano judicial seguramente tendrá que actuar conforme corresponde. Consideramos que desde el movimiento al socialismo se ha logrado más bien restablecer el Estado de Derecho. Hemos vivido 11 meses bien complicados y es fruto de esa situación que el pueblo boliviano ha apostado por un programa, ha apostado por un presidente electo, Luis Arce Catacora, nosotros estamos realmente para trabajar por el pueblo, más allá de los colores políticos, es momento de reconciliación, evidentemente vamos a estar dentro de estos márgenes respetuosos, pero un poquito que no se confunda a la población boliviana, evidentemente hay temas meramente administrativos, los colegas saben el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, conocen el 410 del bloque de constitucionalidad y conocen que hay temas administrativos, la idea es viabilizar, dar gobernabilidad, la población no espera conflictos, la población espera respuestas, entonces nosotros creemos que a partir del movimiento al socialismo vamos a trabajar en ese sentido, por todos, por todas y por todes, es decir, es un Estado plural, es un Estado plurinacional, respondiendo puntualmente a la respuesta, el conducto será a través de competencias y atribuciones constitucionales, el respeto a las leyes, el respeto al debido proceso, que no solo es principio de derecho y garantía, sino que constituye un Estado de derecho y hemos recuperado la democracia, eso que no quepa menor duda para la población boliviana, hemos vivido momentos complicados y estamos con ustedes, hermanos bolivianos, vamos a dar viabilidad y gobernabilidad. Bueno, agradecemos a los diputados por las respuestas concretas, porque este es un debate. Ahora sí, por favor, diputado Villagra, coméntenos sobre esto, ¿cómo se pretende tratar el informe que pide un juicio de responsabilidades para las autoridades salientes? Justamente por esa causa mismo, lo que pretende hacer el movimiento socialismo es aprobar cualquier tipo de acción a través de simple mayoría. Reiteramos los representantes que hemos sido elegidos por el pueblo, estamos expresando la voz del pueblo y pretendemos que el debate sea desde todos los niveles, mayorías, minorías, pero cuando las minorías están coartadas de esta manera, no estamos hablando de un fortalecimiento a la democracia, sino estamos acercándonos a la tiranía. Bien, diputado Bazán, al respecto, ¿cómo se va a tratar este informe que pide un juicio de responsabilidades para las autoridades salientes? Bueno, lo primero que quiero decir en respuesta a la colega es que no son temas administrativos. Si fueran temas administrativos no estaríamos haciendo el debate que estamos generando, son temas de fondo, porque, por ejemplo, para que la ciudadanía lo entienda, el declarar por parte de la mayoría del MAS que algo ha sido suficientemente negativo, debatido, perdón, es decir que ya no vamos a seguir debatiendo, que ya no vamos a profundizar en este tema y que vamos a avanzar nomás como una aplanadora con la mayoría que tenemos. Es decir, están rehuyendo del debate. Esto es importante para que la población lo sepa. Y lo siguiente es que, más allá de los discursos ampulosos del movimiento al socialismo en el que hablan de Estado de Derecho, la realidad es que el Estado de Derecho implica la separación de poderes. Y, por supuesto, nosotros como oposición, emanados del voto popular, no vamos a permitir que la justicia vuelva a ser cooptada por los intereses políticos del movimiento al socialismo. Nunca más una justicia que es un brazo operativo del movimiento al socialismo para perseguir opositores. Ahora, diputada Magalí Gómez, ¿ya se han elegido las directivas? ¿Cuáles van a ser sus prioridades como asambleístas? ¿Cuáles son sus desafíos durante esta legislatura? Claro que sí. Muchas gracias. El colega que me ha antecedido sabe perfectamente que existe doctrina y jurisprudencia constitucional. Dentro de ese margen de derecho y de institucionalidad vamos a, por supuesto, actuar para gobernar para todas y todos los bolivianos. Ahora bien, ¿se han elegido las directivas? Es cierto. Cada una de las directivas tiene que funcionar para, a partir del reglamento, por ejemplo, de lo que yo soy diputada nacional, entonces, el reglamento de la Cámara de Diputados tenemos que viabilizar, tenemos que hacer, por ejemplo, proyectos de ley en beneficio de la población boliviana. Tenemos que generar espacios donde exista la fiscalización necesaria. Nosotros somos respetuosos de todo el conducto, ¿no?, democrático, institucional. Por eso es que cada una de las directivas va a funcionar a partir de ese tipo de margen de competencias. El procedimiento legislativo es claro. Entonces, nosotros vamos a considerar este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas que nos van a permitir hacer la tarea, ¿no?, que nos ha comentado el pueblo boliviano de ser legisladores. Y legislar significa justamente tomar en cuenta todos los matices, todas las vertientes y todos los escenarios propios que nos permitan generar este Estado plurinacional de Bolivia en pro, por supuesto, de justamente el amparo, ¿no?, de lo complementario, lo bueno, lo positivo. Es momento de construir. El tema de, por ejemplo, la crisis económica que ha calado en el fondo de los bolsillos de los bolivianos tiene que ver justamente por, por ejemplo, la ley seguramente por otro lado, 777, del sistema de planificación integral del Estado. Entonces, las competencias centrales, regionales, municipales, inclusive de las naciones, pueblo indígena, originario y campesinas, tendrán que de alguna manera viabilizarse. La idea es generar eso, ¿no?, espacios de gobernabilidad, espacios de respeto, espacios de tolerancia y de mucha armonía para el pueblo boliviano, porque el pueblo boliviano merece a los mejores gobernantes. Gracias, diputada. Diputado Villagra, por favor, ¿cuáles son los desafíos de su bancada para esta legislatura? Bueno, nosotros hemos presentado a lo largo de los dos años de campaña un programa de gobierno que está referido justamente a escuchar al pueblo y hemos puesto una idea a fuerza que se llama primero la gente. Entonces, lo que vamos a pretender es cerrar las brechas de descontento, ver las inquietudes, las posibilidades y las esperanzas que tiene el pueblo fundamentalmente los que han sufrido a lo largo de los 14 años que ha generado primero una crisis, una crisis que es de corrupción porque la corrupción ha sido la moneda de uso corriente a lo largo de los 14 años. Para ser funcionario público se necesitaba el carnet azul y para esto creo que hay que definir qué es la democracia. La democracia está expresada en el soberano que muestra su criterio en las elecciones, elige a sus representantes y sus representantes a través de esta convivencia de los diversos necesita dialogar, expresar sus criterios y utilizar el diálogo para consensuar. Si esto no se da en la práctica estamos pretendiendo cesar el paso a los representantes y al pueblo que también en una gran mayoría por lo menos 45% ha expresado su rechazo a la política del MAS. Gracias diputado, por favor, empezamos ahora. Vamos con usted diputado Bazán con respuestas más cortas y ágiles para que podamos desarrollar el cuestionario ¿cuál va a ser el desafío de su bancada durante esta legislatura? Hay que hacer, Natalia, hay que hacer todo por Bolivia, ese era precisamente el título de nuestro plan de gobierno y nosotros, si bien no somos parte del Poder Ejecutivo, desde la función legislativa también se puede hacer gestión y en ese sentido vamos a avanzar con desafíos muy concretos. Hay que trabajar y será una constante muy difícil sin lugar a dudas, pero hay que hacerlo en desmontar el Estado autoritario. Hay que trabajar también por darle a las regiones mejores condiciones a través de la descentralización. Yo sé que el movimiento del centralismo tiene una función por centralizar todo, pero vamos a hacer un incordio para que las regiones tengan mayor poder de decisión y mejor administración de sus recursos económicos. Esa es la descentralización que le hace bien a Bolivia y por supuesto tenemos un desafío enorme y lo estamos viendo con las malas señales que da el MAS. Tenemos que recuperar la institucionalidad democrática del Estado, el respeto al Estado de Derecho y por supuesto también la tarea de la justicia es una tarea que nos debemos todos los bolivianos. La justicia debe cambiar sí o sí. Agradecemos a los tres diputados electos por participar de este debate aquí en la revista. Siete horas con 17 minutos, una pausa y retornamos con más.